Israel, porque en una declaración francamente deplorable, dice que Israel es el brazo asesino de los Estados Unidos, que es algo que yo creo que ni el mamut fersa se atrevería a decir, porque es una grosería, es una injuria al pueblo de Israel. Hace poco vino el presidente de Israel por Sudamérica. ¿Habéis que el presidente de Israel es un hombre que ha ido aquí? Y nada más ni nada menos dijo que Chávez y Ahmadinejad se desaparecerán pronto, pero la gran prensa no dice nada. Pero si ve bien las mascojas, no hay nada más. No me laza. Esto es un despedido. No me laza. ¿Qué despedido? Si sabemos el tal de Israel lo que significa. Pero si no se sabe lo que es Israel, ¿y qué? Un brazo asesino. Un brazo asesino. Del imperio y aquí. Un brazo asesino. Francamente antisemitas y que son un insulto al pueblo de Israel. Y yo me solidarizo con el pueblo de Israel. Israel ha sufrido guerras pérfidas y nobles del año 68. Israel es un estado democrático donde el pueblo elige a sus gobernantes, cosa que no es grande. Es un estado teocrático donde el pueblo va y vota y le roba dirección y se consuma un fraude. Israel es una sociedad tolerante que admite a las minorías porque hay incluso, no todos los que viven en Israel son judíos. Hay muchos árabes que viven en Israel y que tienen hasta derecho a votar. Israel no es un estado homofóbico como el estado de Irán. En Israel no persiguen a los gays y no matan a los gays como hace esta sanguijuela de almenía allá. Ahora, Israel efectivamente en ocasiones ha tenido que recurrir a la fuerza. Pero la mayor parte de las veces para defenderse de las agresiones de sus vecinos hostiles. No se olviden que hace algunas décadas Egipto, que no había firmado todavía la paz con Israel, le declaraba la guerra a Israel y le declaraban la guerra, no una sino varias naciones a la de San Abel. Y la última de las escaramuzas bélicas que ha tenido que liderar el estado de Israel es con el grupo terrorista palestino jamás. No quiere la paz con Israel, lo que quiere es destruir a Israel, matar a cuanto judío pueda. Y todos los días disparaban bombas, disparaban bombas, disparaban bombas. Hasta que un día los señores del gobierno de Israel se cansaron y dijeron, bueno, vamos a fumigar a estos terroristas de jamás. Pero el señor Chávez que vea las cosas en su debido contexto, ¿no? Que vea las cosas en su justa proporción. Lo cual no quiere decir que el estado de Israel no haya incurrido, como lamentablemente ha incurrido a veces, en excesos y en abusos y en atropellos. Y que haya matado a gente inocente y eso también es de deplorar. Pero cuando ocurre una guerra, siempre hay que preguntarse quién comenzó la guerra. Y en el caso de Israel, la mayor parte de las veces es la nación agredida. Es la nación que va a la guerra porque la han arrastrado a la guerra y porque tiene que defenderse para sobrevivir, para que no la oclupen y la destruyan. Bueno, y yo no soy judío, pero trato de ver las cosas con ecuanimidad. Y luego, se extrañan un poco y se vuelven a tomar de la mano los dos mamones. Las tensiones del imperialismo y de los líderes que están buscando la libertad. Ah, qué bonito. Se ve romántico. Se ve como la promesa de un amor existiente. Y sí, siguen tomados de la mano. Increíble. Y luego, este señor Avenida Yad, el dictador iraní, habla en contra de las bases militares norteamericanas. ¿Con qué descaro, no? Porque él, que tiene una base militar terrorista en el Líbano, el brazo armado de él. Tiene una base militar en Palestina. Tiene milicias armadas en Líbano. Y él, que es esa de las bases militares norteamericanas, que sí no es un exportador de terrorismo. Es un estado que financia y patrocina el terrorismo, no solo del Medio Oriente, sino del mundo. Irán estuvo detrás del atentado a la mejora judía de Buenos Aires del año 94. Y eso está probado. Y este señor, por supuesto, se incumbre, protege a los que tramaron ese mil atentado contra los militares hace 15 años. Es un acto terrorista tramado y ejecutado por los servicios de la gente de la gente. Ahora, ¿qué son los apoyadores de, digamos, de la paz y derechos humanos que instalan bases militares? ¿Qué son los apoyadores de, digamos, de la paz y derechos humanos que instalan bases militares? Es la diferencia entre los líderes populares, líderes muy buenos, con los líderes imperialistas y arrogantes. Bueno, esta criatura venenosa, la venida y alianza, se está jugando con fuego. Porque Obama ya le ha dicho, mira, Mamut, no te vamos a dejar tener la bomba atómica. El gobierno de Israel ya le ha dicho, mira, Mamut, no juegues con fuego, no te vamos a dejar tener la bomba atómica. Y él quiere la bomba atómica. Pero dice que para fines pacíficos, supongo que para él fines pacíficos es aniquilar el Estado de Israel. Entonces, cuando esté a punto de tener la bomba atómica, lo van a fumigar a este Mamut. Eso yo creo que está cantado. Bueno, Chávez hace una apología, se derrite el humor de un terrorista atómico que está encarcelado en Francia por haber perpetrado actos terroristas, por haber quebratado la ley y por haber matado a gente del orden. Y Chávez lo reinviste. Él se acusa a sí mismo de terrorista porque él vivió y perpetró un número de actos terroristas que costaron la vida a gente inocente y a gendarmes, a oficiales de la ley y por eso la justicia francesa no ha condenado merecinamente a cadenas perfeitas. Si hubieran sido en Estados Unidos ya lo hubieran achicharrado en la silla eléctrica. Entretanto, el Mamut venezolano, seguramente envalentorado por la presencia vitriónica del Mamut persa, dijo, bueno, ¿qué puedo nacionalizar hoy? ¿Qué puedo confiscar? Porque Chávez todos los días quiere tragarse algo, ¿no? Es un mamut con hambre. Entonces dijo, bueno, hoy tengo hambre, ¿qué me puedo tragar? Me voy a tragar 31 a 100, 31 pins. Yo ordené que sus soldados ocuparon 31 fincas que pertenecían a Puebla.